Los ojitos en China, esa choriza le ya regla el clima Habla español o latina, me pregunto si baila como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco, todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saco esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ella calladita, no es de frontear La GP es exclusive, no está fácil de buquear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Unas ven y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nati, aunque sea punchy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero, un adicto, todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saco esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ella calladita, no está fácil de buquear Ella calladita, no está fácil de buquear Wow Tus reyes están buscando y la talla no cagón Siempre compro la pela a los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah Tus reyes están buscando y la talla no cagón Siempre compro la pela a los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah Baby, saco esa perra a pasear El que te hace con el baño Y va a tener que docear Ja 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 Ja